Yo se los dije, venía pisando fuerte, silueta, lluvia, unas grandes rivales pero también grandes aliadas, lo vieron ahorita, hubo unas pequeñas tradiciones porque al final todas queríamos quedar en la final, bueno les dije en la entrevista pasada, yo voy por la Catalina, a mi no me interesa nadie, no me interesa nada por el momento, mi mira está en el próximo viernes por ese campeonato universal y sobre todo darles a bienvenidas a Chilena, que siente que porque estuvo en WWE es grande. Las grandes están en México señorita, en Estados Unidos ni siquiera te conocieron. Una difícil eliminatoria la que tuviste hace unos minutos, con esto demuestras que vienes en tu punto para derrotar a Catalina. Si definitivamente, no creo que, había dejado de hacer muchos castigos, lo retome en este torneo, mi Spanish Fly que es típico en mi y pues bueno, la próxima semana va a haber sorpresas y sobre todo va a haber una gran paliza. Pues también dice Spanish Fly, ¿lo tenías preparado o de repente se te ocurrió y aplicaste para ello? Es que la verdad es que, siempre la sangre chicana me saca de mis casillas y creo que es una digna rival, pero creo que era el momento preciso para meterlo, ¿no? Entonces dije de aquí, de aquí soy, si no lo meto no la voy a poder debilitar y pues ahí está el club. ¿Qué tan complicado fue, Celsis, conseguir la victoria cuando la mayoría de las chicas que estaban arriba son alumnas del satánico? ¿O hechas por el satánico? Muy difícil, la verdad es que todas quieran, ¿no? Traen el colmillo del satánico, la verdad es que todas tenemos una pequeña mañita de él y pues bueno, se logró el triunfo que era lo importante y pues preparándome ahora al 100 para la próxima semana. Celsis, en la semana pusiste en claro, para derrotar, para derrotarte a ti hay que derrotar a las grandes y hoy derrotas a dos grandes. Primero, Amapuela, una de las grandes estandartes y dos, Lluvia, la campeona universal. Sí, yo creo que ese era mi objetivo, llevarme contra la campeona universal del año pasado y pues bueno, lo logré. Ahora, como se los digo, estoy enfocada desde el punto cero en el que gané en adelante, que es el campeonato universal. Así como se ve con el campeonato mundial, el universal también se disputa entre extranjeras, también eso, ¿qué representa para ti? Pues está, está chiring porque les están dando la oportunidad a todas las chicas, ¿no? A mí me sorprendió mucho Andrómeda, me hubiera encantado enfrentarme a ella, yo creo que es una niña de las que viene dando mucho de qué hablar. Pero bueno, ahorita el punto es la chilena y pues la próxima semana espero verlos aquí ya con mi campeonato universal. Están haciendo una extraordinaria tercia con Stephanie Bunker, con la Catalina, esto habla ya de un rompimiento definitivo porque debemos hablar con mucho coraje de la Catalina. Pues es que la verdad, yo siempre lo dije, ¿no? Desde mi primera entrevista, para mí no me llenó el ojo. O sea, simplemente tenía que trabajar porque ahí me la ponían, pero pues al final Stephanie Bunker y yo somos las que estamos coordinadas. Ella simplemente llegó como una mosca en la caca y pues ni modo, ¿no? Hay que trabajar con ella. Pero bueno, aquí no se rompe la alianza con Stephanie Bunker, se rompe la alianza con la Catalina, que es la que me importa. Y de aquí en adelante, después de esa paliza que veremos el próximo viernes, sea lo que tenga que ser. ¿Este campeonato universal podría reforzar también el ánimo del equipo de extranjeros de cada gran parte? Sí, la verdad es que yo creo que todas queremos ese Grand Prix, ¿no? Yo creo que ya van dos Grand Prix que se quedan en México y qué mejor que ahora se lo llevara una extranjera. Viene Macy Huga, que es una de las grandes favoritas. Tessa Blanchard, que teníamos mucho que no escuchábamos de ella. Y pues bueno, ojalá se quede una temporada aquí en México. Yo la enfrenté y le gané el campeonato mundial de la CWA en Puerto Rico. Y me hubiera encantado enfrentarme a ella dentro de 15 días, que es el Grand Prix. Pero bueno, veamos cómo se van acomodando las cosas. Por el momento, Catalina es la prioridad. La oficina es clara. El objetivo lo tienes bastante fuerte. Pero en la lucha libre todo puede pasar. Todo puede pasar. Si llegas a perder, ¿lo verías como un gran fracaso? No, lo vería como un gran triunfo porque le voy a enseñar lucha libre mexicana. A la que viene siendo diva del ring cuando es Marta Villalobos. Para mí ella no significa nada. Seuxis, en su momento, cuando regresaste aquí a la empresa, mencionó, Princesa Suhey, que ibas a tener que volver a ganarte al público. Que te ibas a arrepentir de haberte ido y después de regresar. Ahorita que estás viviendo todos estos momentos, ¿qué le dirías a Princesa Suhey? Que la espero. Tenemos esa lucha de revancha. No se nos dio en aquel momento, pero Suhey, tú te piste. Yo me quedé y mira los tiempos que llevo. Así que recupérate porque la próxima será tu cabellera. Seuxis, hablando de alianzas. La alianza con Lluvia se fortalece, se rompe con esta victoria tuya. Y aparte vemos las marcas de la batalla en tus brazos. ¿Qué significa? La verdad es que me encanta andar marcado. Van a decir que soy sadomasoquista, pero me encanta porque es mi trabajo. Lo amo. Respeto mi cuerpo, pero sobre todo respeto a las rivales. Lluvia, siempre lo he dicho, me encanta, me encanta como rival. Pero a pesar de esto, creo que en el último nos dimos un abrazo, dijimos, somos o vamos a crear algo nuevo. Vamos a hacer la diferencia entre todas. Y pues bueno, de aquí en adelante esperemos programación se dé cuenta que las infernales están más unidas que nunca y se nos dé esa oportunidad. Seuxis, ¿qué le dirías a la afición para la próxima semana? Porque tú vas a hacer la década. Que asistan, que asistan, que no es lo mismo verlo en televisión, que asistan y vean como una novatita aprende lucha libre mexicana en el ring de la Arena México. Seuxis, ¿qué representa para ti también, bueno, llevarte esta victoria, pero que ocurran cosas como, por ejemplo, que una compañera salga esta noche en camilla? Situaciones así que de pronto, pues la victoria es lo que toda gladiadora quiere en una situación así, pero también ver, por ejemplo, este tipo de situaciones. La verdad es muy triste, pero tristemente también a eso nos dedicamos, ¿no? Y estamos expuestos a cualquier lesión. Ahora le tocó a Sanely cuando venía regresando justamente de una lesión en la rodilla, pero bueno, esperemos no sea a nada grave y que se recupere pronto porque también, bueno, ya podríamos hacer contas, unas cosillas, ¿no? Yo creo que esa máscara quedaría perfecta en el equino.